Hola, estamos en la semana número 4 del día viernes de nuestro estudio Nuestra Eternidad Segura Nuestra lectura el día de hoy será en el libro de Juan capítulo 11 Los versos del 1 al 44 Nuestro devocional estará en el libro de Juan capítulo 11 Los versos 25 hasta el 27 Vayamos a nuestras citas Y dice Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania La aldea de María y de Marta su hermana María cuyo hermano Lázaro estaba enfermo Fue la que ungió al Señor con perfume Y le enjuagó los pies con sus cabellos Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús Señor, he aquí, el que amas está enfermo Oyéndolo Jesús dijo Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro Cuando oyó pues que estaba enfermo Se quedó dos días más en el lugar donde estaba Luego después de esto Dijo a los discípulos Vamos a Judea otra vez Le dijeron los discípulos Rabí, ahora procuraban los judeos apedrearte Y otra vez vas allá Respondió Jesús No tienen el día doce horas El que anda de día no tropieza Porque ve la luz de este mundo Pero el que anda de noche tropieza Porque no hay luz en él Dicho esto, les dijo después Nuestro amigo Lázaro duerme Más voy para despertarle Dijeron entonces sus discípulos Señor, si duerme sanará Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño Entonces Jesús les dijo claramente Lázaro ha muerto Y me alegro por vosotros de no haber estado ahí Para que creáis Mas vamos a él Dijo entonces Tomás Llamado Tidimo A sus condisípulos ¿Vamos también nosotros para que muramos con él? Vino pues Jesús Y halló que hacía ya cuatro días Que Lázaro estaba en el sepulcro Petania estaba cerca de Jerusalén Como a quince estadios Y muchos de los judíos Habían venido a Marta y a María Para consolarlas por su hermano Entonces Marta Cuando oyó que Jesús venía Salió a encontrarle Pero María se quedó en casa Y Marta dijo a Jesús Señor Si hubieses estado aquí Mi hermano no habría muerto Mas también Sé ahora que todo lo que pidas a Dios Dios te lo dará Jesús le dijo Tu hermano resucitará Marta le dijo Yo sé que resucitará En la resurrección En el día postrero Le dijo Jesús Yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí Aunque esté muerto vivirá Y todo aquel Que vive y cree en mí No morirá eternamente ¿Crees esto? Le dijo Sí señor Yo he creído Que tú eres el Cristo El Hijo de Dios Que has venido al mundo Habiendo dicho esto Fue y llamó a María Su hermana Diciéndole en secreto El maestro Está aquí Y te llama Ella cuando lo oyó Se levantó de prisa Y vino a él Jesús todavía no había entrado En la aldea Sino que estaba en el lugar Donde Marta Le había encontrado Entonces los judíos Que estaban En casa con ella Y la consolaban Cuando vieron que María Se había levantado De prisa Y había salido La siguieron diciendo Va al sepulcro A llorar ahí María cuando llegó A donde estaba Jesús Al verle Se postró a sus pies Diciéndole Señor Si hubieses estado aquí No habría muerto Mi hermano Jesús entonces Al verla llorando Y a los judíos Que la acompañaban También llorando Se estremeció en espíritu Y se conmovió Y dijo ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron Señor Ven y ve Jesús lloró Dijeron entonces los judíos Mirad ¿Cómo le amaba? Y algunos de ellos dijeron No podía este Que abrió los ojos Al ciego Haber hecho también Que Lázaro no muriera Jesús profundamente conmovido Otra vez Vino al sepulcro Era una cueva Y tenía una piedra Puesta encima Dijo Jesús Quitad la piedra Marta La hermana del que había muerto Le dijo Señor Y he de ya Porque es de cuatro días Jesús le dijo No te he dicho que si crees Verás la gloria de Dios Entonces quitaron la piedra De donde había sido puesto El muerto Y Jesús Alzando los ojos A lo alto Dijo Padre Gracias te doy Por haberme oído Yo sabía que siempre me oyes Pero lo dije Por causa de la multitud Que estaba alrededor Para que crean Que tú me has enviado Y habiendo dicho esto Clamó a gran voz Lázaro Ven fuera Y el que había muerto Salió Atadas las manos Y los pies con ventas Y el rostro Envuelto en un sudario Jesús le dijo Desatadle Y dejadle ir Amén Palabras claves Yo soy la resurrección Y la vida Cree en mí Vivirá No morirá Cristo El Hijo de Dios Venido al mundo En los versos Del 1 al 16 Nos hablan de fe De confesión Gracia Redención Salvación Prueba Disciplina Pecado Confianza Observamos que Jesús Había estado predicando Al otro lado del Jordán Observamos Que Lázaro Estaba enfermo Muy enfermo Lázaro era hermano De Marta y María María Quien ungió a Jesús Con su perfume Preparándolo Preparándolo Para lo que venía Y ella misma Enjugó los pies Con sus cabellos Señal de reconocimiento A Jesús Al Hijo de Dios Observamos Que las hermanas De Lázaro Enviaron Un mensajero A Jesús Lázaro Era el amigo Que Jesús Estimaba Estaba muy enfermo Recordemos Que Jesús Le había hablado De muchas formas A las personas Y había hecho Muchas señales Todas estas Hablaban de él De quien Él era Hablaban de Dios Hablaban de la Deidad De poder De autoridad Aún así Hubo muchos Que lo rechazaron Y con este rechazo Se negaron La oportunidad Que Jesús Les estaba dando Que era la vida Eterna Con él Que ellos Nunca Iban a poder Alcanzarla Por sus propios Medios Observamos Que Jesús Escuchó De Lázaro Y afirmó Que su muerte Era para La gloria De Dios La Biblia Dice Respondió Jesús No es No es que Pecó Este Ni sus Padres Sino para Que las Obras De Dios Se manifiesten En él Juan 9 3 En los capítulos Anteriores Jesús Jesús había Hecho señales Importantes Pero la que haría Con Lázaro Confirmaría Con más fuerza Lo que él Y sus señales Venían diciendo Que él era El Hijo De Dios Todo lo que Jesús Hacía Llevaba Un propósito Eterno Aun cuando Lázaro Era amigo De Jesús Él no dejó De continuar Haciendo Lo que el Padre Le dijo Que hiciera Estaba siendo Obediente De acuerdo A este Suceso También Los tiempos Estaban Muy cercanos Judea Era donde Habían No solo Procurado Apedrearle Sino donde Pretendían Matarle Recordemos Que en estudios Anteriores Estuvimos Leyendo Acerca de esto Aun así Él iría Judea Como ya Lo había Dicho Antes Sería Para la Gloria De Dios En los Versos 9 y 10 Habla Habla Del día Y la Noche El tiempo Y la Obra Esta obra Que le había sido Encomendada Por Dios Padre Y que Nadie Impediría Que Él la Realizara Jesús Es la Luz Del mundo El que Le sigue No Andará En tinieblas En los Versos Del 11 Al 16 Observamos Que Lázaro Y sus Hermanas Creían Que Cuando Durmieran En la Tierra Serían Despertados Para Vida Eterna Observamos La muerte De Lázaro Y que Es lo que Jesús Está Tratando De Decirnos Con La Palabra Jesús Les dijo A los Discípulos Que Lázaro Dormía Y no Era La Primera Vez Que Jesús Iba Con Personas Que Estaban Durmiendo Y los Despertaba Levantaba A alguien En Marcos 5 41 Dice Y Tomando La Mano De La Niña Le Dijo Talita Gumi Que Traducido Es Niña A ti Te Digo Levántate También Observamos Que Los Discípulos Pensaron Que Lázaro Solo Tomaba Algo Así Como Que Estaba Descansando Profundamente Por Este Motivo Jesús Les Les Dio La Razón De Que Lázaro Estaba Muerto Y También Les Dijo Que Irían Con Él Para Que Observaran Lo Que Pasaría Y Creyera A Diferencia De Talita Lázaro Tenía Días De Muerto Cuando Jesús Llegó En Los Versos Del 18 Al 27 Nos Habla De Misericordia De Gracia De Redención De Fe De Vida Eterna De Poder Y Autoridad De Salvación De Promesa Así Que Había Pasado Cuatro Días Desde Que Lázaro Murió Petania Está Cerca De Jerusalén Así Que Muchos Judíos Habían Acudido A Casa De Lázaro Marta Y María Como Se Acostumbraba En Solidaridad Observamos Que Marta Sale Al Encuentro Con Jesús Al Saber Que Estaba Ahí Observamos Que Marta Le Insinuó Que Si Hubiera Llegado Antes Su Hermano No Hubiera Muerto Jesús Estaba Ahí Por Gracia Y Misericordia Por Amor A La Familia Y Obediencia De Dios Observamos Muerte Observamos Dolor Sin Esperanza Jesús La Biblia Dice El Que Cree En El Hijo Tiene La Vida Eterna Pero El Que Rechaza Al Hijo No Sabrá Lo Que Es Esa Vida Sino Permanecerá Bajo El Castigo De Dios Juan 3 36 Recordemos Que Ya Habíamos Observado Que Marta Y Su Familia Creían En La Resurrección De Los Muertos En Los Días Postreros Observamos La Declaración De Jesús Yo Soy Así Como Dios Padre Lo Declara En Génesis Observamos Autoridad Salvación Redención Vida Eterna Jesús Declara Ser La Resurrección Y La Vida Solo Pide Que Crean En Él Solo Necesitamos Solo Necesitamos Creer En Él Seguir Lea Él Dice Que Si Estamos Muertos Viviremos La Biblia Dice Que La Paga Del Pecado Es Muerte En El Libro De Romanos Así Que Estamos Destituidos De La Presencia De Dios Si Hemos Pecado Y Necesitamos A Jesús Para Que Nos De Vida Para Que Seamos Perdonados Para Que No Muéramos Eternamente En Los Versos Del 28 Al 44 Habla De Amor De Misericordia Gracia Redención Plan Eterno Mansedumbre Bondad Observamos Que Jesús Siendo Dios Siguió El plan De Su Padre Observamos Que Él Sabía Que Sería Para Gloria De Dios Padre Observamos Que Jesús Cedió Al Mundo También Observamos Que Se Conmovió Al Ver Lo Que Estaba Pasando En En El Caso De Lázaro Dice Que Llegó A Las Lágrimas También Observamos Que Había Gente Que Estaba Murmurando Y Diciendo Que Si Él Hubiera Podido Hacer Que Lázaro No Hubiera Muerto En El Verso Número Veinticinco Él Declaró Diciendo Yo Soy La Resurrección Y La Vida En Todo Amplio Sentido Él Podía Hacer Volver A Lázaro Y Lo Hizo Y Lo Hace Estos Versos Nos Habla De Cómo Jesús Se Dio Al Mundo Para Que No Nos Perdiéramos Como Desde El Principio De Todo Él Vendría A Salvar A La Humanidad La Biblia Dice Porque De Tal Manera Amó Dios Al Mundo Que Ha Dado A Su Hijo Unigénito Para Que Todo Aquel Quien Él Cree No Se Pierda Mas Tenga Vida Eterna Juan 3 16 Observamos Comunión Entre Jesús Y Dios Padre Cómo El Hijo Glorifica Al Padre Cómo Dios Padre Siempre La Escucha Cómo Ejerció Su Autoridad Dada Hoy El Estudio Me Hace Reflexionar En Esto Que Jesús Pide Creer En Él Solo Necesitamos Creer En Él Y Si Creemos En Él Viviremos Aunque Estemos Muertos Y Si Vivimos No Moriremos Eternamente Hemos Observado Diferentes Señales Que Hablan Del Hijo De Dios Y Esta De Lázaro Afirma Con Más Fuerza Su Deidad Su Autoridad Hoy El Estudio Me Hace Reflexionar En Marta En María Así Como A Ellas Les Dijo Está Diciéndonos A Nosotros O Nos Dijo Y Nos Mostró El Camino Por Dónde Seguirlo Cómo Seguirlo Solo Necesitábamos Creer En Él Así Como A Ellas Nos Dio La Oportunidad Y Nos Da La Oportunidad Hasta Hoy De Reconciliarnos Con Dios Padre De Pasar De Muerte A Vida O De Vida A Vida Eterna Con Él A Conocer Más De Su Amor De Su Cuidado De Su Poder De Su De 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 Reflexiono Hemos Creído En Él Hemos Pasado De Muerte O Destitución A Reconciliación Con Dios Padre Es Jesús Nuestra Vida Creemos Que Él Es El Hijo De Dios Oremos Amado Padre Eterno Gracias Por Tener El Cuidado Para Nosotras Gracias Por Mostrarnos Tantas Señales Que Que Hablan De Ti De Tu Amor De Tu Redención De Tu Autoridad Gracias Padre Por Venir Por Nosotras Por Redimirnos Por Rescatarnos Cuando Estábamos Perdidas En El Pecado Gracias Por Ser La Resurrección Y La Vida Por Enseñarnos Que Solo Teníamos Que Creer En Ti Gracias Padre Porque Cuando Estábamos Como Lázaro Nos Rescataste Y Nos Diste Vida Nos Diste La Oportunidad De Seguirte De Pasar Una Eternidad A Tu Lado Ayúdanos Padre A Dar Testimonio De Ti De Lo Que Hiciste Por La Humanidad Para Que Las Personas Que No Te Conozcan Te Conozcan Y Te Sigan Te Lo Pedimos En El Nombre De Cristo Jesús Amén Ahora Si Vayamos Al Devocional De ADG El Ministerio Público De Jesús Alcanza Su Punto Culminante En La Señal Que Realizó En Betania Ya Había Realizado Muchas Señales Mostrando Su Poder Y Autoridad En Público Él Testificó Acerca De Sí Mismo Y Muchos También Testificaron Acerca De Él Que Es El Hijo De Dios Finalmente Juan Registró El Pináculo Del Ministerio Público De Jesús Lo Cual Fue La Resurrección De Lázaro En Esta Sección Encontramos La Séptima Y Última Señal Milagrosa Y Otra Afirmación De Jesús Sobre Sí Mismo Cuando Marta Se Acercó A Jesús Profesó Su Fe En Él Y Su Fe En La Resurrección Aunque La Profesión De Marta Mostraba Su Fe En Jesús Como El Mesías Su Comprensión De La Resurrección Era Incompleta Jesús Le Dijo Yo Soy La Resurrección Y La Vida Jesús Proclamó Su Poder Sobre La Muerte Y Su Poder Para Dar Vida No Solo Él Puede Resucitar A Los Muertos Sino También Dar Vida Eterna A Todos Los Que Creen En Él Marta Expresó Su Fe En La Resurrección En El Día Final Y Su Creencia De Que Jesús Es El Hijo De Dios Lo Que No Esperaba Era Como El Poder De Jesús Y El Poder De La Resurrección Cambiarían Su Vida En Ese Momento La Última Señal Milagrosa Que Jesús Realizó Excluyendo Su Propia Resurrección Fue De Volver A Lázaro De Entre Los Muertos Muchos Presenciaron Los Milagros Entre Ellos María Marta Los Disípulos De Jesús Y Una Gran Cantidad De Dolientes Él Mostró Públicamente Su Poder De Resurrección Su Poder Para Revertir La Muerte Y Traer Vida Antes De Que Jesús Resucitara A Lázaro Oró Al Padre Mostrando Su Unidad Con Dios Les Había Dicho A Sus Discípulos Que Lázaro Moriría Para Que Dios Fuera Glorificado Y En La Resurrección De Lázaro Jesús Le Dio Gloria A Dios Jesús Realizó Esta Señal Milagrosa Para Que Muchos Creyeran En Él Cuando Creemos Que Jesús Es La Resurrección Y La Vida Cuando Creemos Que Él Es El Hijo De Dios Nos Da La Vida Eterna En Jesús Aunque Enfrentamos La Muerte También Experimentamos La Resurrección Y La Vida Eterna Con Él Ni Siquiera En La Muerte Estamos Fuera Del Alcance De Su Poder La Resurrección Cambia Nuestra Eternidad Y Nuestras Circunstancias Actuales De Una Manera Que Nunca Podríamos Esperar Todo Lo Que Necesitamos Para Experimentar Su Poder Es La Fe En Jesús Amén Gracias Dios Los Bendiga